¿Y qué Ramiro? ¿Ya decidió tirarse física? Yo no he decidido nada, es el destino el que decide por uno Claro Ramiro, mire eso, aunque le eché dos lejitas, ya tiene para prendérselo ¿Usted se cree en eso, Bayoni? Estoy seguro, Ramiro Ah, yo no sé Y además, a ver, ¿pa' qué le va a servir a uno en la vida a prenderse de memoria todo el decreto ese de jaradar? La ley Ah, peor, entonces el peligro es de muerte, se pilla No, qué pena Ramiro, pero que yo sepa la ley de faradar y no encierra peligros mortales Ay, vea Bayona, ley es ley, y más de dos ya saben que sí Ay, Ramiro, ¿sabe qué? No le meta política a la física, ¿sí? De todos modos usted ya se va a rajar, hermano Ah, no, vea, el mejor de los amigos, no tan amable Por eso es que anda solo Vea, Ramiro, estudien que yo estoy seguro de que usted lo puede lograr ¿Qué? ¿A usted qué le pasa? ¿Qué me está mirando así, mijo? ¿Le choco lo que le he ido, qué? Oiga, Ramiro ¿Usted quiere que le ayude a pasar física? ¿Qué? Que si... ¿Qué? ¿Un... un... 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 ¡ay, ay, que ayudo! ¡Ay, ahí te la despegó! ¿Qué? Ramiro, es que... yo no sé... Usted tiene razón... Yo no tengo amigos... Yo no sé por qué Mañana apenas hoy No... es que... vea, ¿sabe que eso va a ser una perdera de tiempo ni hasta mal o no? Oiga, Ramiro ¿Usted quiere que le ayude a hacer trampa para pasar el examen? ¡Ay! 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 ¿Quiere tomar algo? En el piso. ¿Y para que ahora, Marcelita, te doy algo? Nada. ¿Es importante que te vas en otro mes o qué? ¿Quieres estar sola? No, nada. Eh, claro, Marcelo no te quiere ir lejos. ¡No! ¡No pierdas tu tiempo! Es que no puede entender que necesito pensar. Seguro que usted sí sabe qué es lo que le está pasando a Marcelita. Felipe, ¿por qué no nos cuenta? A ver si podemos ayudar. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Qué les digo o qué? ¿Hablando solo, profesor? Eh, no. Lo que pasa es que... ¿Qué? Diga. Usted es muy estricto con los alumnos, pero ellos lo respetan, ¿cierto, profesor? Pues sí. ¿Y eso? Pues es que... Descubren que no soy nada popular entre los alumnos. Les aburro. No les gusta mi clase. Y casi todos van perdiendo física. Y les digo que hagamos evaluaciones para recuperar la materia. Y en vez de alegrarse, se molestan. Ah, es por eso. Pues mire, profesor. Lo mismo me sucede a mí. Cuando yo les hablo de evaluaciones, ellos también se molestan. Pero lo que pasa es que son unos irresponsables. Pero no se preocupe por esto. Si los estudiantes, pues, no quieren estudiar física, entonces, que la repitan. ¡Ja! Más. Valentica se recuperó Patricio no se casa A Opegui se le pasó a la hora del premio ¿Y a qué se debe todo ese recuento, Marcelita? A que ya no podemos dar jamás las cosas para hablar ¿A nada? ¿De qué? ¿No se supone que usted sea el adulto? ¿El hombre con la experiencia? No, no, no es que se suponga, es así Entonces, ¿por qué no quiere sentar lo que está pasándonos? ¿Por qué tengo que ser yo la valiente? ¿Valiente? ¿Sabes una cosa, Marcelita? Yo creo que usted es atrevida Y juega a ser valiente Me gustaría mostrarle que no es verdad No, no quiero que me demuestre absolutamente nada Es como si yo le diera miedo Claro que me da miedo, Marcelita Me da miedo su ingenuidad Su inocencia No me diga las cosas que no me gustan porque no es verdad ¿Ah, no? Entonces me va a decir que usted sabe mucho de la vida Que tiene mucha experiencia, ¿no es cierto? Mire, Marcelita Yo creo que usted es valiente Pero solamente para hablar Porque no se da cuenta de todo lo que la compromete en sus palabras ¿La comprometen a qué? A asumir actitudes que no maneja A responder por las consecuencias de actos Que no le corresponden Permítame que le diga algo, Marcelita Y quiero que me entienda muy bien ¿Qué? A su edad Las palabras bonitas Son solo eso Palabras bonitas, ¿sabe? A mi edad Las palabras bonitas Van seguidas de actos De consecuencias Son como el preámbulo de lo que viene después ¿Por qué le gusta confundirme? Porque quiero que me entienda muy bien Que entienda muy bien lo que hace y lo que dice A lo mejor es usted la que me está confundiendo a mí Eh... Permiso ¿Quién se ha imaginado a don Rafael en esa novena? Ay, mire, David A mí no me parece nada imposible O a usted alguna vez no le pasó algo por el estilo ¿El estilo de qué o qué? Ay, ¿no se enamoró de una muchacha mucho mayor que usted? Pues sí, pero eso fue diferente ¿Diferente por qué? Mire, David No me salga con el cuentico ese Que usted solo cree en la diferencia de él Siendo que la mayor es la mujer, ¿o no? Pues sí, pero estamos hablando de don Rafael Y él es un hombre que sabe cómo hace sus cosas Él es un hombre y punto, sí, te necesita, recapacita Y sí, usted sabe Bueno, puede que sea cierto Y él necesite y recapacite y necesite Pero no con Marcelita Él no está enamorada de Marcelita ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién no está enamorada de Marcelita? Porque, o sea, él es la razón por lo que Ella está así como tan rara, ¿no? Mira, Arita ¿Debería ser un hombre que importa? Sí A ver, yo no creo que estén hablando de Marcelita Ah, sí, cuénteme ¿Por qué tiene que ser un hombre que...? Porque al pobre se le nota que se muere por ella Sí ¿Quién sabe qué le dirá? Arita, vos y tu hermano Definitivamente se ven como cortados con la misma tibia, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No ¿Así? ¿Por qué? Por nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Difícil, ¿no? ¿Qué? Pues lo de física, ¿o qué es lo que estás subiendo? Yo no sé No he podido entender dos frases seguidas Ya no estoy seguro si esto es física o es sánscrito Ah, pero... ¿Usted sabe cuál es la solución, no, Ramiro? La verdad Sí, clavarse Pero un cuchillo cuando le dé la nota final, hermano Rubiano Lo que usted me dijo allá es... Es cintero, es de verdad ¿Que lo de ayudarle a hacer trampa para pasar el examen? Ah, pues claro, Ramiro Oiga, no diga que por primera vez en Dios se va a creer en mí Pues sí, por primera vez en su vida, ¿quién va a creer en usted? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que yo ya estoy más confundido Bueno, déjame ver, pero a usted lo que tiene que hacer es... ¿Sabes, señorita? A mí todavía no puedo olvidar todo lo que usted dijo sobre la mujer de don Rafael La música que oía, la ropa que se ponía... Pues si no se le ha olvidado de eso Espero que tampoco se le haya olvidado que ya le he dicho como a diez veces que... Eso es un capricho, Marcelita Es una locura sin futuro, créame No, no es un capricho Es algo real Es algo que voy a tener que resolver muy pronto Pero... Pero con... Sí, Marcelita A ver, ¿qué es lo que tienes que resolver? Mi vida Las cosas importantes no me pueden quedar por ahí Así, flotando Sin soluciones ¿Me entienden? Pero cuénteme, Fabiolita ¿Qué es lo que pasa? Que yo la veo muy preocupada por ella Y de pronto, entre la voz podemos hacer algo Ay, no voy a comentar nada, ¿sí? Es claro que yo... ¿Qué es lo que pasa? Marcelita, viste estar enamorada ¡Ay, qué bueno! ¿Y ese es el problema? Enamorada de don Rafael ¿Marcelita enamorada de don Rafael? Ay, ese sí es un problema Claro que eso le debe pasar rápido Porque una cosa de esas no correspondía Ella dice que él también la quiere Bueno, pero cosas así pasan Sí, en las películas Y fue precisamente hasta hace unos días Que Marcelita y yo fuimos a ir educando a Rita Que resolvió enamorarse de un hombre mayor ¿Sabe por qué? Porque dice que podría ser interesante Ah, pero claro que puede ser interesante Muy interesante ¿No les parece? Pero don Rafael, ¿qué pasa si no voy a su apartamento? Tenemos que hablar, ¿no? Entonces Bueno, sí Que se hagan una hora Claro que estoy segura Bueno, nos vemos Aló ¿La retintió? Perdón Perdón, don Almodero Es que he esperado otra llamada Dígame, sí o no Ahora, pero Lo siento mucho Pero no voy a poder hacerlo ahora Porque Pues tengo un compromiso Tengo que salir Sí, sí Hablamos en el colegio Mañana mismo Algo personal Bueno, bueno A primera hora mañana, ¿sí? Gracias, don Almodero Sí, hasta luego Gracias, don Almodero Gracias por ver el video.